Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy vamos a continuar con nuestra quinta clase maestra, otro de mis videos con un gran contenido técnico y lo más importante, con teoría y práctica. Y no solamente ello, con muy pocos componentes. Vamos a emplear, como siempre, la electrónica básica. Y en este video vamos a empezar hablando de algunos componentes que ya hemos usado aquí en mi canal YouTube. Hemos usado realmente ampliamente, pero hay un componente que no lo hemos usado en detalle y que lo vamos a hacer partícipe de esta quinta clase maestra en este video. Ustedes se imaginan qué podemos hacer con un transistor MOSFET, como por ejemplo este, altamente conocido, el IRF Z44. ¿Qué podemos hacer también, como por ejemplo, con tres resistencias de un cuarto de watts, que es lo que vamos a manejar en este video? ¿Qué podemos hacer con una alimentación de 12 voltios? Con una carga de 12 voltios, ya sea una lámpara, un foco, o lo que ustedes desean poner como carga. Y lo más importante, ¿qué podemos hacer con un tipo de diodo especial, como este? Aquí les estoy mostrando, este es un diodo LED. Pero no es cualquier diodo LED, ojo con detalle, no es cualquier diodo LED, es un diodo LED especial que tiene una electrónica especial y una circuitería interna especial, que lo vamos a describir luego, en la medida que vayamos avanzando con el diagrama esquemático, que vamos a empezar en estos momentos, ¿ok? Vamos a imaginarnos qué podemos hacer con estos componentes, como ven son muy pocos componentes, y vamos a crear un pequeño circuito muy simple y sencillo, que nos puede dar una gran utilidad para nuestra vida diaria, ¿ok? Vamos a empezar entonces diagramando en mano alzada, como siempre lo hacemos con un lapicero y con regla de preferencia. Y para ello vamos a empezar utilizando el lapicero rojo, diagramando el primer componente para este circuito electrónico muy simple y sencillo. Vamos a ponerlo por acá. Es más, este componente ya lo hemos usado hace poco, nada más, en otro de mis videos. Ya ustedes se pueden imaginar de qué se trata. Vamos a hacerlo así. Hace poco lo utilizamos en otro de mis videos. Pero para este circuito lo vamos a reutilizar realmente, porque tiene mucho que ver en la amplificación como driver, para manejar la corriente de nuestra carga. Aquí vamos a ponerle la flechita hacia adentro. Estamos hablando de un MOSFET, la flecha hacia adentro, recuerdan, canal tipo N. Estos dos pines internos de la circuito ya van conectados. Y este otro es el pin de la parte superior. Vamos a ponerlo por acá. Acá va el otro pin. Y en medio, en la parte interna, como ya lo hemos visto en otro de mis videos, hay un dispositivo especial que es un diodo zener, que hace las veces de un diodo clamping. Ya eso ya lo hemos manejado, ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Acá hay un pequeño diodo clamping. A decir verdad, es un diodo zener interno que permite proteger cuando manejamos cargas inductivas o bobinas. Tenemos la compuerta, el gate, el drenador Ryan o el surtidor source. En una configuración especial, como ya lo hemos visto, va a ser un MOSFET canal tipo N. Este MOSFET va conectado a tierra. El pin de source conectado a tierra. Ahí les estoy explicando cómo va la conexión. Es más, ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Y algo importante, bueno, hemos dicho que este es el IRFZ44N. A decir verdad, puede ser cualquier MOSFET de canal tipo N. El IRF520, el IRF530. Mucho va a depender de la carga que ustedes utilicen. Algo importante a tener en cuenta es nuestra carga. Para nuestra carga vamos a usar una alimentación de 12 voltios. En la parte, vamos a poner primero la alimentación por acá. Una alimentación de 12 voltios. BC. Aquí. Este es el punto más positivo. El punto más positivo. Y esta alimentación vamos a conectarla en primera instancia a una carga. Obviamente, si la alimentación de 12 voltios y el MOSFET que va a servir como driver va a alimentar, vamos a utilizar una carga también de 12 voltios. Esto va a ponerlo por acá. Una pequeña carga de 12 voltios. Y justamente el dimensionamiento de la cantidad de corriente que va a manejar esta carga va a depender del uso del MOSFET. Este es un MOSFET que maneja una cantidad de corriente considerable. Aquí podemos ver. Y en la parte superior aquí vamos a conectar nuestra carga. Nuestra carga puede ser cualquier lámpara LED de 12 voltios. Este es RL. Esta carga. Vamos a ponerle una lámpara LED. Lámpara de 12 voltios. Para nuestro caso, les voy a mostrar las lámparas que vamos a utilizar. Aquí les estoy mostrando las cargas. Esta es una lámpara de 12 voltios. Esta es otra lámpara de 12 voltios. Y finalmente un pequeño bombillo o un pequeño foco de 12 voltios utilizado en la electrónica automotriz. En este caso, los autos. Un foco de 12 voltios. Estas lámparas consumen entre 300 a 400 miliamperios cada una. Y esta consume 1.3 amperios. Vamos a utilizar las tres cargas como pruebas. Luego ya, en la definición, cuando hagamos las pruebas técnicas en la parte práctica, la utilización del MOSFET depende de la cantidad de corriente que consume la carga. ¿Ok? Con un MOSFET IDR-FZ44N, más que suficiente como para alimentar cualquiera de estos tres tipos de lámparas como carga. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Y acá hay algo importante a tener en cuenta. Vamos a conectar la compuerta a una resistencia, en este caso, una resistencia de 1K. Vamos a ponerlo más acá, por acá. Así. Acá vamos a conectarle una resistencia, para nuestro caso, una resistencia de 1K. Esta es una resistencia de 1K, R2, 1K, 1 cuarto de Watt. Este es el transistor Q1. Este es RL1, la carga. Esta es la resistencia de 1K, de 1 cuarto de Watt. Las tres resistencias que vamos a utilizar en este circuito son de 1 cuarto de Watt. Y ahora, lo que vamos a hacer es conectar este otro extremo, de esta resistencia, hacia una resistencia en la parte superior. Aquí, en la alimentación. Vamos a conectar esto así. Y aquí vamos a conectar otra resistencia, que el valor de esta resistencia va a depender del manejo de la cara que vamos a utilizar. Luego les voy a explicar por qué. Vamos a poner una resistencia aquí. Esta es la resistencia R1. Y esta resistencia es una resistencia que va a variar dependiendo de la cantidad de corriente que queremos manejar a través del MOSFET. Esta resistencia va a conformar un divisor de voltaje, que vamos a poner en la parte inferior después, para que ustedes puedan determinar la cantidad de corriente que el MOSFET va a trabajar. Esta resistencia va a ir en un valor nominal de 470 ohmios hasta, en este caso, 2.2K. Esto es un valor importante tener en cuenta, o mejor dicho, un factor importante tener en cuenta, cuando manejamos un MOSFET con driver a través de una cara. Muy, pero muy importante el valor de esta resistencia, que es lo que vamos a describir luego en la parte técnica cuando hagamos el análisis. Y acá viene algo importante. Por ejemplo, si a veces se encienda máxima carga. Eso ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque para que el MOSFET funcione necesitamos un voltaje VGS desde 4 a 5 voltios para que él trabaje más o menos a una carga aceptable. En la medida que el voltaje VGS lo aumentemos, el Morphe va a poder manejar una mayor cantidad de corriente. Si el Morphe, por ejemplo, es de 15 amperios, vamos a poner un ejemplo, y el voltaje VGS es muy pequeño, por debajo de los 2 voltios, la cantidad de corriente que va a manejar va a estar muy por debajo incluso de los miliamperios. Estamos hablando de 200, 100 miliamperios. En la medida que el voltaje VGS lo aumentemos, este Morphe va a trabajar en la mejor porque este voltaje VGS va a permitir que él drene una mayor cantidad de corriente y obviamente alimente con una mayor cantidad de corriente a la carga. Cuando aplicamos al Morphe 4 voltios, ya el Morphe está trabajando a una carga aceptable. Si le aplicamos 5 hasta 12 voltios, va a trabajar a su máxima potencial de cantidad de corriente como tal. De manera tal, va a dar redundancia de que él trabaje a su máxima expresión, es decir, manejando la mayor cantidad de corriente que él necesita a la carga. Entonces es muy importante este voltaje VGS para el manejo de la corriente. Recuerden, el Morphe depende de voltaje VGS, mientras que un transitor convencional, un BJT, un NPN, un PNP, depende de su corriente de base. La corriente de base es directamente proporcional a la corriente de colector. Mientras mayor cantidad de corriente de base, obviamente el transitor va a conducir mejor. Hablamos de un transitor BJT o de escultura bipolar convencional que todo el mundo conoce. Este video es patrocinado por UTSURSE. Como sabrán, UTSURSE es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo. Todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de YouTube, los adquiero aquí en UTSURSE. Pueden ingresar a su página web UTSURSE.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos. Por ejemplo, podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos. Por ejemplo, el transitor BC547 y le hacemos una búsqueda. Podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar y no solamente ello, ver las características más importantes en formato PDF. Date el gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí en UTSURSE. Entonces, muy importante el tema de voltaje VGS. Pero así como está, si yo lo conecto, como les decía, la lámpara se va a encender. Esta lámpara de 12 voltios se va a encender a su máxima expresión porque le estoy aplicando directamente los 12 voltios a la compuerta con respecto a su usuario. Acá va a haber una diferencia de potencial y aquí va a haber más de 4 o 5 voltios que va a hacer que él trabaje y la lámpara se sienta a su máxima expresión. No queremos esto. Queremos hacerle o darle un efecto especial a esta lámpara y ahí viene el detalle y entra a trabajar justamente este dispositivo que es un pequeño LED. Ahí le estoy mostrando. Pero no es un LED convencional especial. Estamos hablando de un LED muy pero muy especial. Un LED bicolor. Ojo con el detalle, este es un LED bicolor. Luego les voy a mostrar un LED Flash Multi que es otro tipo de LED especial. Este de aquí es un LED bicolor. Se le llama bicolor porque conmuta entre dos colores. Para este caso, este es un LED bicolor de color va a dar abundancia rojo y azul. Vamos a probarlo para que ustedes lo vean. Ya lo hemos visto al inicio del canal hace varios años atrás y hemos hablado de este LED bicolor. Vamos a encender nuestro multímetro. Voy a ponerlo por el lado izquierdo para que la luz no nos afecte. Ahí estamos viendo nuestro multímetro. Este es uno de los multímetros top que tengo aquí en mi canal. Uno de los mejores que utilizo para ustedes, para mis proyectos. Vamos a la modalidad de diodos. Y quiero que vean algo importante cuando funciona. Acá podemos ver, como todo diodo LED, este es un diodo LED bicolor. Como les decía, es un diodo LED especial que tiene internamente dos LEDs, un rojo y un azul y una pequeña electrónica que los hace conmutar de color entre rojo y azul. Pero solamente conmuta entre rojo y azul. Entonces tenemos, como siempre lo sabemos en todo diodo LED, el pin más largo. Para este caso vendría a ser este de la derecha, aquí de mi derecha. Este pin es el pin más largo, vendría a ser el ánodo. Y el pin más pequeño vendría a ser el cátodo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a medirlo. Como tiene una electrónica especial, de manera directa, lo que va a hacer, si yo lo conecto de manera directa, lo que va a hacer es conmutar las luces y va a encenderse entre el color azul y el color rojo. Vamos a apagar la luminosidad aquí para que lo logren ver. Ahí. Si yo lo conecto de manera directa, ahí vamos a ver el negro, la punta negra en el cátodo y la punta roja en el ánodo. Miren lo que va a suceder con el LED bicolor. La punta roja en el ánodo y logran ver cómo conmuta entre un color rojo y azul. Ahí están viendo. Miren el multímetro, cómo va cambiando. Cuando enciende de color azul, muestra 2.7 voltios y cuando enciende de color rojo, muestra 1.9, 1.8 voltios, que son los voltajes de conducción directa de los diodos LED convencionales azul y rojo, respectivamente. Ahí están viendo. Simplemente, esta conmutación le va a dar vida a nuestro circuito, que es lo que vamos a utilizar. Miren, el diodo LED bicolor. Si yo lo invierto, ustedes dirían, bueno, no te va a marcar nada en el multímetro. Sí marca porque tiene una electrónica interna. Miren, marca 0.6 voltios. Pero el LED obviamente no enciende. Este LED necesita bicolor, necesita entre 3 a 4 voltios para que trabaje. Ahí están viendo. Miren cómo el voltaje va variando. Lo que les hablaba. Y en sentido inverso, simplemente te marca un valor, pero es el valor de la secuitería electrónica que tiene internamente. ¿Ven? 0.641 de conducción del diodo. De manera inversa por la electrónica interna que tiene. La electrónica interna permite que comute entre los dos colores. Voy a encender la luz entre el color rojo. Ahí. Y azul. ¿Ok? Entonces, vamos a adicionar este componente, este diodo LED bicolor. Y no solamente este diodo LED bicolor. Voy a utilizar también un diodo LED flash multi. Que lo vamos a dar luego en la parte práctica. Para darle un efecto especial a este circuito. Entonces, ¿qué beneficios tiene adicionar este LED bicolor de color azul y rojo? Es lo siguiente. Entonces, vamos a adicionar aquí. En esta parte de la resistencia de 1K. Vamos a adicionar el LED bicolor. Vamos a ponerle un punto de conexión acá. Vamos a conectar el LED bicolor por aquí. El ánodo. Hacia abajo. ¿No? El cátodo. Y al ser un LED bicolor, el símbolo es muy parecido al de un diodo LED convencional. Con la flecha hacia abajo. Aquí. En el cátodo. Para limitar la cantidad de corriente y que el LED bicolor no se destruya. Vamos a usar una pequeña resistencia. Una pequeña resistencia. Y esta resistencia la vamos a mandar a tierra. Vamos a mandar a tierra. Esta resistencia es una resistencia. Para este caso, es una resistencia R3. Y es una resistencia de 10 ohmios. Ojo con el detalle. 10 ohmios. ¿Pueden obviar la resistencia de LED bicolor o en este caso flash multi que utilicen después, que lo vamos a ver luego. Dependiendo de este diodo LED pueden obviar la resistencia. Incluso pueden conectar el cátodo a tierra directamente. Pero es mejor limitar la cantidad de corriente para evitar que este diodo LED bicolor. Vamos a ponerle LED bicolor. Se destruye. Para este caso es rojo y azul. Que va conmutando en el tiempo. Y ahí como ven, este es el circuito que yo les quería proponer para esta quinta clase maestra. Una clase maestra muy sencilla. La verdad que de todas las clases maestras que he realizado aquí en mi canal de YouTube. Esta quinta clase es la más sencilla. La más fácil de entender. Y sobre todo con muy pocos componentes y de gran utilidad. Ahora ustedes se preguntarán. ¿Qué función va a cumplir este diodo LED bicolor? Si yo lo conecto, como les decía, solo. La lámpara se va a quedar encendida. Pero ¿qué sucede si yo adiciono este LED bicolor? Así. A la entrada de la base. Con una resistencia de 10 ohmios a tierra. Este es tierra. Este es tierra. ¿Qué va a suceder? A partir de ese momento vamos a empezar con el análisis técnico. De este circuito paso a paso para tu buen entendimiento. Entonces, ¿qué va a suceder si yo adiciono este diodo LED convencional? El diodo tiene una electrónica especial que va cambiando en el tiempo. Va conmutando entre rojo y azul. Y eso que indica que para que se encienda el LED azul, por ejemplo, como hemos visto en el multímetro, el diodo necesita un voltaje de 2.7 voltios. Luego ese voltaje de 2.7 voltios va a caer a cero. Y luego va a subir a 1.8 voltios. Es decir, va conmutando en el tiempo. Es como una señal de pulso que sube a 2.7, cae a cero y luego nuevamente a 1.8 y así. 2.7, 1.8. Entonces, de manera tal que va encendiendo un LED con una caída de tensión. Esto produce una conmutación. Y justamente es lo que necesitamos para este circuito para que la lámpara se encienda. Si yo no utilizo esto, la lámpara se va a quedar encendida. Sin embargo, si utilizo un diodo LED bicolor o un diodo, como vamos a ver después, un diodo LED flash multi, de múltiples colores, pero que tiene una electrónica especial, que lo vamos a ver luego, va a permitir que la lámpara ya no se quede encendida, sino conmute al vaivén del diodo LED. ¿Por qué conmuta? Porque aquí estamos haciendo una división de voltaje. Esta es una resistencia de 470 ohmios hasta 2.2K, que es lo que vamos a ver luego. Y acá existe un pequeño voltaje dependiendo de la resistencia que utilicemos. Por ejemplo, si yo utilizo una resistencia de 2.2K, voy a tener un voltaje aquí, porque este es un divisor de voltaje. La mayor cantidad de los 12 voltios van a caer en la resistencia de 2.2K. Y aquí este voltaje va a disminuir. Y obviamente, aquí voy a tener un promedio de 2.7 a 3 voltios. 2.7 a 3 voltios, lo mínimo, el voltaje VGS 3 Hall de este IRFZ con el impacto N es aproximadamente entre 2 a 3 voltios. Y por lo tanto, va a conducir con una mínima cantidad de corriente. Por lo tanto, solamente voy a poder encender este tipo de lámparas, más no esta otra de acá, por ejemplo. Que esta consume 1.5, 1.3 amperios. Esta consume 300 miliamperios. Con una resistencia de 2.2K, voy a tener 3 voltios más o menos acá. Voy a conducir una pequeña cantidad de corriente y solamente voy a encender esta lámpara. Pero esta lámpara se va a encender en sincronía con la caída y la subida de tensión del diodo LED bicolor. Entonces, cuando el LED se enciende en color azul, envía un monológico de 2.7 voltios y esta lámpara se va a encender de manera tenue. Entonces, cuando cae el voltaje y se enciende el LED de color rojo, el LED de color rojo es de 1.8 voltios y la lámpara se apaga. Porque 1.8 voltios no es lo mínimo, ni siquiera el voltaje VGS de este transitorio y por lo tanto, esta lámpara se va a apagar. Nuevamente, cuando el LED bicolor cambia a color azul, la lámpara se vuelve a encender. Entonces, la sincronía en el parpadeo de esta lámpara, la conmutación de on and off, de encendido y apagado, es exclusivamente del LED bicolor y obviamente del valor de la resistencia. Entonces, si yo a esta resistencia 2.K la disminuyo a 1K, voy a hacer que circule una mayor cantidad de corriente y esta lámpara se va a encender. Ya no a una luz tenue, sino a una luz mucho más intensa. Si yo reduzco la resistencia a 1K, acá va a tener una mayor cantidad de voltaje y este voltaje ya no va a ser 3 voltios, sino va a ser un poco mayor y voy a conducir una mayor cantidad de corriente. Entonces, estamos viendo los principios básicos de funcionamiento de un MOSFET, teniendo en cuenta este diodo LED bicolor o el diodo flash multi, que vamos a usar luego después en la parte práctica, como les decía. Dependiendo de ello, vamos a iluminar de una mayor cantidad o no esta lámpara. Y no solamente ello, si yo pongo una resistencia de 470 ohmios, como lo vamos a ver luego, que sería la resistencia ideal, voy a generar una menor cantidad de voltaje aquí y una mayor cantidad de voltaje acá, porque es un divisor de voltaje. Y no solamente ello, aquí voy a tener cerca los 4 voltios necesarios para que este transistor MOSFET conduzca a su máxima expresión, es decir, hasta los 13-15 amperios, como ejemplo. Entonces, si sucede ello, yo ya voy a poder encender y apagar lámparas de una mayor cantidad como esta, para este caso de 1.3 a más amperios. Ojo con el detalle. Entonces, es muy importante el valor de esta resistencia, como vamos a hacer luego en la parte práctica. Como ven, es un circuito sencillo, lo pueden utilizar para su bicicleta, cuando salen a manejar bicicleta, como un sistema de protección y de seguridad, que enciende y apaga las luces para que los autos lo puedan ver, lo pueden utilizar como un sistema de alizaje en su casa. En fin, una serie de utilidades. Y lo más importante, estamos teniendo en cuenta los principios básicos de funcionamiento del MOSFET, para este caso canal tipo N, y no solamente ello. Vamos a utilizar pocos componentes en esta electrónica básica y aún muy, pero muy importante, la utilización de este pequeño diodo LED. Como les decía, este LED bicolor, y no solamente ello, vamos a utilizar también un LED Flash Multi en la siguiente parte del video. Ok, hasta aquí esta sección. Ahora sí, vayamos a la parte más importante, la práctica. Recuerden, no existe teoría sin práctica, ni práctica sin teoría. Nunca se olviden de eso. Eso es lo que vamos a hacer siempre aquí en mi canal de YouTube. La teoría con la práctica y la práctica con la teoría. Unidos en aras del conocimiento. Ahora sí, vayamos a la práctica, entonces. ¡Continuamos! Bien, nuevamente con ustedes, servizos muy listos para la parte más importante, la parte práctica. Tenemos el protoboard. El protoboard está con algunos componentes de otros proyectos, así que todo este lado derecho no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a utilizar solamente el lado izquierdo. Tenemos los componentes que vamos a utilizar, las lámparas, acá incluso está la otra lámpara, para mayor cantidad de corriente. Las tres resistencias que van a ir, en este caso, hacia la alimentación, que vamos a ir cambiando. Tenemos el de 2.2K, de 1K y de 4.70 ohmios. Ahí les estoy mostrando, aquí. Les estoy mostrando claramente las resistencias. Tenemos el MOSFET de IDRF64N, las dos resistencias de polarización y nuestra estrella, para este caso, este LED bicolor rojo-azul, ¿no? Que les decía. Además, tenemos aquí, puesto el otro LED. Aquí, voy a sacarlo mejor. El LED, como les decía, flash multi. Aquí, lo están viendo, el flash multi. Que lo vamos a ver, al final, vamos a ponerlo en la parte superior, para que no esté dentro del ámbito, porque es una prueba final, que vamos a ver en la parte posterior de este video. Ok, he puesto algunos cables de conexión. Vamos a recordar algo de los protoboard. Para muchas personas en mi canal, muchos de ellos son personas que recién se inician en la electrónica. Bueno, gran parte, así de verdad. Y no solamente ellos me preguntan, pero ¿cómo hacen las conexiones? Es muy sencillo. Acá tenemos el protoboard, les voy a explicar rápidamente. He puesto un cable. Toda esta línea superior están conectadas en una sola línea, de manera horizontal. Aquí voy a poner, en esta línea de aquí, el cable rojo y en la parte inferior, un cable oscuro, en este caso marrón, que es el positivo y el negativo. Aquí vamos a aplicar los 12 voltios. Y he puesto dos pequeños jumpers o cables, que son parte de las conexiones que es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, primero, como ya lo hemos visto, vamos a utilizar el IRFZ44N, conectando su pin de surtidor o surf. Este pin de la derecha, perdón, es lo que vamos a conectarlo a tierra. Vamos a ponerlo aquí. Así. El pin de la derecha, que es el surtidor a tierra. Ese es por un lado. Luego de ello, vamos a utilizar una resistencia, como lo hemos dicho, una resistencia de un K a la compuerta. La compuerta, aquí ya sabemos muy bien que es Gate, Dry Answer, Gate, o la compuerta es el pin de la izquierda. Vamos a conectar la compuerta a este pin que está cerca al jumper que he puesto. Vamos a conectarlo aquí. Ahí. Listo. Esta es la resistencia de un K. Y no solamente ello, vamos a conectarlo a nuestra estrella, a este LED bicolor azul rojo. El pin más largo es el positivo, o el ánodo. Vamos a conectarlo por acá. A la compuerta, el ánodo a la compuerta, el cátodo conectado a una resistencia de 100 ohmios, como lo hemos visto en la parte teórica. Esta resistencia, un pin de resistencia va al cátodo del LED bicolor y el otro va a tierra. Ahí les estoy mostrando claramente cómo hacer las conexiones. Vamos a ponerlo ahí. Perfecto. Ahí están viendo. El MOSFET conectado a tierra. El surtidor la compuerta conectado a una resistencia de un K. El otro extremo de la resistencia al LED bicolor al ánodo. El cátodo conectado a una resistencia de 10 ohmios a tierra. Y aquí viene la parte más importante. Vamos a empezar utilizando la resistencia de 2.2K. Ahí les estoy mostrando. 2.2K hacia BCC. Aquí, este punto de acá. Ahí, conectándolo hacia BCC, es decir, a la alimentación de 12 voltios. Y después vamos a utilizar estas dos resistencias de un K y finalmente la de 470 ohmios. Vamos a empezar no por esta carga, sino por esta de acá, para ver cómo se ve. El positivo de la lámpara a BCC. Ahí les estoy mostrando. BCC. Y el negativo de la lámpara a drenador. En este caso, al DRAIA. Ahí, ahí, al DRAIA. Ok. Vamos a bajar ahí para que se vea mejor. Y ahí estamos listos con todas las conexiones. Vamos a conectar nuestra fuente de alimentación. Ya la fuente, ustedes ya la conocen, una fuente de alimentación de 12 voltios. Ahí está encendida. Voy a apagar. Aquí en verde me indica encendido. Ahí en rojo me indica apagado. Encendido a 12 voltios. Ahí también 12 voltios apagado. Ok. Entonces, vamos a empezar conectando los cables de la alimentación. Está apagada la fuente. Y vamos a ver el efecto que les hablaba. El efecto, vamos a conectarlo aquí. Primero, vamos a conectarlo. Miren el efecto. Vamos a ponerle algo aquí al cable para que no se mueva. Ahí. Estamos conectando. Primero, quiero mostrarles el efecto sin el LED bicolor. El LED bicolor lo vamos a extraer. Y lo que estamos haciendo es conectando la compuerta directamente a BCC. Lo que les hablaba. Entonces, la lámpara se debe iluminar a máxima carga. Yo enciendo la fuente. Y como ven, la lámpara se encendió. Y no solamente ellos. Miren la cantidad de corriente que consume. 330, 31 miliamperios. O 0.332 amperios. Ahí están viendo 12 voltios y el consumo en watts. Ok. La lámpara está encendida. Miren la luminosidad a máxima carga. Y qué sucede si así estando conectado. Vamos a apagar la fuente. Conecto el diodo LED bicolor. Rojo y azul. Encendemos. Ahora miren. Vamos a encender nuestra fuente. Ahí logran ver. Como la lámpara se enciende. Vamos a bajar la luminosidad. Pero se enciende de una manera tenue. Y ahora miren el consumo. Ahí están viendo 6 miliamperios. Miren el consumo acá. Entre 4 y 6 miliamperios. 6 miliamperios es decir, ¿verdad? Muy, pero muy bajo. La lámpara con las justas se ilumina. Pero se está iluminando. Aquí viene el tema, el detalle que les quería mostrar. Se ilumina en sincronía con el LED. Cuando el LED está en azul, la lámpara se enciende. Y cuando el LED está en rojo, la lámpara se apaga. Pero solamente es un encendido y un apagado. Entonces, ¿qué sucede? Si yo a este circuito, así como esta, le pongo la otra lámpara. Vamos viendo todas las tres lámparas para que logren ver. Esta es una lámpara azul. Igual el ánodo, o el positivo mejor dicho, a BCC y el cátodo conectado. En este caso al drenador del MOSFET. Ahí están viendo. Al drenador del MOSFET. Vamos a ver. Enciendo mi fuente. Y logran ver. Vamos a bajar la luminosidad acá. Y logran ver que la lámpara se enciende y se apaga. Igual, miren el consumo de la fuente de alimentación. 6 miliamperios como máximo. La verdad es muy poco. Y la lámpara no se enciende a su máxima expresión. Y peor aún, ¿no? Si yo, vamos a parar acá. Si yo conecto una lámpara de mayor cantidad de amperaje. En este caso, una lámpara de un foco. Este foco consume 1.3 amperios. O 1.3 amperios. Bueno, en estos focos no hay polaridad. Pero igual voy a respetarla. Estos focos funcionan porque tienen un pequeño filamento. De hecho, usted, ¿no? Ustedes ya saben de ello. Trabajan con 12 voltios AC o DC. Es decir, pueden trabajar con corriente continua o con corriente eterna. Por lo tanto, no tienen polaridad. Y si le encendemos, miren. La lámpara ni siquiera se enciende. Este foco. Y la corriente de consumo es muy baja. Sigue siendo 6 miliamperios. Y obviamente, es una corriente muy, pero muy baja. Que no va a permitir que el filamento se encienda. Ahora, acá viene el tema importante. La parte técnica, ¿no? Entonces, vamos viendo a esa resistencia. Vamos a poner el multímetro acá a la derecha. Es muy importante las pruebas técnicas. Vamos a ubicar algo acá para que no nos fastidie la luz. Aquí en el ambiente. Vamos a encender el multímetro. Y vamos a medir el voltaje VGS. En el voltaje que cae sobre la compuerta, que es lo que me interesa. Vamos a ver voltios AC, este es mi multímetro estrella, por si acaso. Dentro de poco, como les decía, en las siguientes semanas, tu conocimiento te hará ganar premios aquí en mi canal de YouTube. Algo que no lo hace ningún canal de YouTube, este, mi canal, tu canal, lo va a hacer. Dentro de poco voy a regalar varias herramientas como esta, de los últimos multímetros que he revisado y de los próximos que vienen, porque tengo un convenio con los partners. A decir, verdad, a mí no me pagan por los videos de revisión. Ojo, les estoy diciendo. A cambio de que como no me pagan, yo busco un beneficio para todos ustedes, mis suscriptores. Como no me pagan por los videos de revisión, simplemente me regalan el producto, en este caso el multímetro. Lo que yo estoy haciendo es solicitándole al partner que me dé un multímetro adicional por cada uno que yo reviso. Ahora, esto obviamente no me lo dan todos los partners. Algunos partners, tengo dos, uno de domótica y el otro de la marca B-Sci, como les decía. Estoy buscando otros partners más. Y entonces yo tengo un compromiso con ellos de que ellos me van a enviar varias herramientas y las herramientas las voy a regalar para todos ustedes. Solamente para aquellas personas que participan, que son fieles al canal, que comparten mis videos y no solamente ellos, aquellos en donde el conocimiento de la electrónica les va a permitir poder ganar premios. Y obviamente también vamos a regalar algunas herramientas para aquellas personas que no tienen condiciones. Condiciones, me refiero a que no tienen condiciones económicas. Y voy a determinar cuál de las personas, de los más de cerca de 400.000 seguidores, van a ser ganadores de estos premios. Como voy a repetir, muy pocos canales en YouTube hacen eso. Yo lo estoy haciendo para ustedes con el único objetivo de poderlos beneficiar. Voy a repetir, a mí no me pagan por los videos, que quede bien claro. Voy a repetir herramientas, en algunas me han pagado, en algunas no, pero muchas de ellas no, actualmente ya no pagan por las revisiones. Y entonces, obviamente, en beneficio de ustedes, les estoy dando esta promoción. Y vamos a empezar entonces midiendo el voltaje VGS, aquí. Miren el voltaje VGS entre la compuerta y tierra. Ahora, tengo 2.6, miren cómo va variando el tiempo. Miren el multímetro. 2.7 voltios, 3.1 voltios. Es prácticamente muy, pero muy bajo. Necesitamos 4 voltios aproximadamente, cerca de 4 voltios, para que la compuerta conduzca y me permita encender una lámpara como esta. Y a las otras lámparas, aumente la luminosidad. Entonces, ahora, así con la luz tenue, lo que voy a hacer es apagar la fuente. Siempre las pruebas se hacen con una limitación apagada. Retiramos esta resistencia y vamos a conectar ahora la resistencia de 1K. ¿Qué va a suceder con la resistencia de 1K, DBSC, a la compuerta? Vamos a ver si esta lámpara la enciende o no. Y ahí logran ver que no, tampoco la enciende. Pero, ¿qué sucede con el voltaje VGS? Vamos a ver el voltaje VGS. Subió ligeramente a 3.4 voltios. Miren, 3.4 voltios. Entonces, la lámpara siguiente debería al menos poderse encender. Vamos a ver. Se enciende, pero se va a encender de una manera más intensa. Ojo con el detalle, miren, ya no estamos hablando de 3.1 voltios, estamos hablando de 3.4 voltios. Muy poco voltaje realmente, ahí. Ahí como está. Encendemos la alimentación. Y ahora miren, la lámpara se enciende a una mayor intensidad. Y aquí podemos ver que el LED azul, cuando el LED azul se enciende, la lámpara se enciende. Cuando el LED rojo se enciende, la lámpara se apaga. No sé si logran ver. Y vamos ahora a medir el voltaje de VGS. 3.4 voltios, miren, 3.4 voltios, un buen máximo. Entonces, va conmutando en el tiempo. Y no solamente ello, hablaba de que tenía 6 miliamperios. Ahora miren, la corriente, 35 miliamperios. Es decir, en la medida que yo modifique la resistencia de polarización de la compuerta, en este caso, estoy variando la resistencia de 2.2K a 1K, puedo hacer que se polarice más. Existe un mayor voltaje VGS en el MOSFET. Y logren ver que ahora yo no tengo 6 miliamperios, sino tengo 35 miliamperios. Y obviamente la lámpara se va a encender mejor. Va a suceder lo mismo, vamos a apagar acá. Va a suceder lo mismo si yo conecto la otra lámpara. Ya sabemos que el foco, este foco no enciende. Vamos a conectar la otra lámpara. Y obviamente esta otra lámpara se va a iluminar con una mayor cantidad de luz. Esa es una lámpara, como les decía, LED de color azul. Vamos a ponerlo ahí. Encendemos y logran ver que la luminosidad es mayor. Igual, miren la cantidad de corriente. 38 miliamperios, ya no es como la anterior. Pero aún seguimos sin poder encender esta lámpara de 1.3 amperios. O sea, hasta ahí hemos mejorado la luminosidad. Y así como está, vamos a ver qué pasa. Vamos a apagarlo. Vamos a conectar ahora la resistencia. Miren, el detalle importante. La resistencia de 470 ohm. Ahí está. La importancia de los conocimientos de la electrónica. Ahí está. 470 ohm. Toda la resistencia es un cuarto de watt. Porque no tiene nada que ver con la polarización del MOSFET. VCC. A la compuerta. Y ahora miren qué sucede con esta lámpara. Miren la luminosidad. Aumentó. Ahí están viendo. Vamos a ver el voltaje VGS. Cuánto voltaje VGS que tenemos acá entre tierra y la compuerta. Y miren, ahora subió a 3.9. Ahí están viendo 3.9 voltios. Cerca de 4 voltios, lo que les hablaba. Y tenemos la luminosidad de la lámpara casi a su máxima expresión. Vamos a ver. Acá tenemos, miren, la cantidad de corriente. Ahora ya no es 34 o 38 miliamperios, sino 285, cerca de 300 miliamperios. Ahí logran ver. ¿Por qué? Porque estoy polarizando el voltaje VGS, aumentando el voltaje VGS. Porque si yo reduzco la resistencia que va a fuente, estoy aumentando el voltaje VGS y hace que la lámpara se encienda a una mayor carga. Vamos a apagar. Vamos a conectar ahora la lámpara verde. Poner eso por acá para que logren ver. Y ahora aquí se va a notar más incluso la luminosidad de nuestro circuito. Ahí. Encendemos. Y ahora miren. Con mucha mayor intensidad. ¿Ven la diferencia? Vamos a ver. El voltaje VGS debe estar por ahí. Cerca de 4 voltios. Ahí está. 3.9 igual. 3.9 58. Ahí están viendo. Entonces, la luminosidad es mucho más intensa. Les estoy mostrando. Y así, con este tipo de cantidad de corriente. Y ahora miren la corriente aquí. Llega a 340 miliamperios. Están viendo. 340 miliamperios. Y ahora vayamos con la lámpara, que es la que más me interesa. Esta lámpara. Vamos a cambiar. La lámpara. Vamos a darle una mayor cantidad. Vamos a ponerle esta lámpara del foco. De corriente. Estamos hablando de 1.3 a 1.2 amperios. A drenador. Ahí. A drenador. Encendemos. Ahí están viendo. Como va conmutando. Como va conmutando rápida. La luminosidad no es intensa. Porque la conmutación de rojo a azul. Hace de que la lámpara se enciende. Enciende, desapague. Pero rápidamente. Están viendo. Y ahora miren la cantidad de corriente. Lo que les hablaba. Miren la cantidad de corriente. 1.6 amperios. Incluso llega. 1.4 a 1. Ahí está. Están viendo. Aquí. 1.4 a 1.6 amperios. Obviamente aquí. Para este caso. Hay que tener cuidado. Porque el MOSFET comienza a calentar. Y hay que. Es necesario un disipador. Estamos hablando ya de 1.5 a 1.6 amperios. Veamos el voltaje VGS. Del MOSFET. Sigue siendo el mismo. 3.9 lo que les hablaba. Y ahora miren. Al inicio. La luminosidad era lenta. ¿No? Movieron. Y ahorita ya. Alcanzó. La máxima cantidad de corriente. De conducción del MOSFET. Y ahí podemos ver. Pero obviamente. Se nota. Puede ser parpadeo. ¿No? Para un sistema de balizaje. O un sistema de protección. De seguridad. De tu auto. Este. O para tu bicicleta. Pueden utilizar esta. Esta lámpara. Obviamente. Teniendo un buen disipador. En el MOSFET. O la lámpara LED. Que les acabo de mostrar. Pero aquí no cabe este video. Como les hablaba. Vamos a retirar esta lámpara. Con cuidado. Porque esto quema. Esto está caliente. No queda el video aquí. Vamos a encender. Nuestra luminosidad. Del ambiente ahí. Luego la apagamos nuevamente. Vamos a retirar ahora. Este es el LED. Que les decía. El LED bicolor. Azul y rojo. Y ahora vamos a cambiar. Este LED bicolor. Lo voy a poner por acá. A la lado izquierdo. Vamos a poner este otro LED. Que es físicamente idéntico. Muy parecido. Están viendo. Es muy parecido. Miren. Es un LED muy parecido. Pero. La diferencia está. Es que este LED. No es un LED bicolor. Es un LED flash multi. Así se le llama. Un LED flash multi. Tiene obviamente. Su ánodo y su cátodo. El ánodo es el pin más largo. La diferencia está. Es que tiene. Es un LED RGB. Que cambia entre rojo, verde y azul. Y no solamente ello. Tiene internamente. Que obviamente no lo vamos a poder ver aquí. Internamente. Un pequeño microchip electrónico. Un microchip electrónico. Que hace. De que no solamente conmute. Entre rojo, verde y azul. Sino varíe en el tiempo. Es decir. Las conmutaciones. No son conmutaciones. Digamos. Pausadas y seguidas. En sincronía. Sino cambia en el tiempo. No es. La frecuencia del encendido y apagado. Va a variar. Para ello. Vamos a probar este LED. Como les decía. Flash multi. Aquí en diodos. Para que logren ver. En sentido directo. El ánodo. Es el de la derecha. El cátodo es el de la izquierda. El ánodo es el más. Digamos. El ánodo es el más grande. El pin más grande. Voy a conectarlo. Vamos a apagar la luminosidad. Para que logren ver. Ahí. Miren el ánodo. Y va cambiando en el tiempo. Vamos a ponerlo ahí creo. Rojo, verde y azul. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Y no solamente cambia en el tiempo. Sino la sincronización. ¿Ve? Cambia. La sincronización del encendido y apagado. Es distinto. Miren. Rojo, verde y azul. Y ahí comienza a conmutar. Y esto le va a dar un efecto distinto. A nuestro circuito. Si yo lo cambio. Vamos a ver qué pasa. Si lo cambio en sentido inverso. Igual me marca. Recuerden el otro día. Me ha marcado 0.6. Igual aquí. Me marca 0.6. Que es la electrónica interna que tiene. En este caso tiene un pequeño microchip. Muy pequeño. Una electrónica. Que le va a permitir conmutar. No solamente de manera asíncrona. Sino de manera asíncrona. Ok. Entonces vamos a probar este diodo flash multi. Conectándolo en la posición correcta aquí. Entre ánodo y cátodo aquí. Y no solamente ello. Vamos a probar acá. Con nuestra lámpara. De ánodo al positivo. Y el cátodo al rinador. O dryan. Ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa. O qué es lo que sucede. Con esta lámpara. Y ahora miren. Aplico los 12 voltios. Y ahora miren. Se queda encendido despacio. Y comienza a conmutar. Ahí miren. La conmutación es distinta. Hay un difumado. ¿No? Al inicio. Y luego. El difumado al inicio. Luego. Comienza a conmutar más rápido. Y varía todo. En función al diodo flash. Ahí están viendo. Es una conmutación distinta. Teniendo en cuenta. Obviamente. Para nuestro mejor valor. La resistencia de 470 ohm. Como ven. Es un efecto interesante. No creo que cambie mucho. El voltaje VGS. Vamos a ver el voltaje VGS acá. Estando en diodo. No lo vamos a medir. Vamos a cambiar a voltios. Ahí. Y aquí logran ver. Incluso llega a 5.4 voltios. Ahí están viendo. 6 voltios. Entonces voy a tener una mayor cantidad de corriente. Le damos acá. La fuente. Miren. 337 miliamperios. Ahí están viendo. Entonces lo importante aquí. Es la conmutación. No es una conmutación sincrónica. Sino comienza a alterarse. Por el encendido y el apagado. De LED RGB. En este caso un LED Flash Multi. Entonces. Como ven. El efecto es distinto. Y no solamente ello. Vamos a apagar. Vamos a conectar la otra. En este caso la otra lámpara. Porque ahí sí. La verdad. Podemos probarlo con cualquiera de ellas. Vamos a probarla con esta otra. De aquí. Y también incluso con la lámpara. En este caso de 12 voltios. Que obviamente al ser. Una lámpara. Este. De 12 voltios de auto. O sea. Solamente se va a encender y apagar. Y no va a tener un efecto. Claro. Ahí. Encendemos. Ahí lo van a ver. Suave. Difumado. Difumado. Y ahí comienza ya a encenderse y apagarse. Ahí están viendo. Y luego nuevamente retorna al difumado. Ahí está el difumado. Y luego. A la conmutación más rápida. Difumado lento. Suave. Y luego empieza la conmutación más rápida. Ahí están viendo. Y así no. Eso va a depender mucho. De la sincronización. En este caso. De este circuito. Pues bien señores. Servidos. Hasta aquí este video. Mi nombre es Umberto Eugenio. Para mí es una enorme satisfacción. Poder hacer. Cada uno. De estos videos. Con un alto contenido teórico. Práctico. Cada semana. Aquí. En mi canal de YouTube. Si realmente amas la libertad como yo. Y deseas apoyar este trabajo educativo. Por favor no te olvides. Dale like a este video. Recuerda. Dale like a mi video. Si es completamente gratis. No te cuesta. Apoya este canal. Y podamos hacer que tanto ustedes de la audiencia. Como este humilde servidor. Puedan crecer juntos. Así mismo. Les invito a que me puedan seguir. En todas mis redes sociales. Twitter. Facebook. E Instagram. Ahora. También en TikTok. Me puedes seguir. Si no recuerdan mis redes sociales. En la descripción de este video. Te he dejado los enlaces. Para que me pueda seguir. Directamente. Sin ningún problema. Así mismo. Les invito a que hemos habilitado. Las supergracias. O supertrans. Aquí en mi canal de YouTube. Puedes apoyar esta labor educativa. Dándome un supertrans. De manera tal. De que podamos adquirir. Los nuevos componentes electrónicos. Aquí. En mi canal de YouTube. Para los siguientes proyectos. Recuerda. Que todos estos componentes electrónicos. No me los regalan. No son parte. De un partner. Que me los envía gratis. Todos estos componentes. Los tengo que adquirir aquí en Lima localmente. Y obviamente tienen un costo. El beneficio. De poder compartir conocimientos. Sin nada a cambio. Tiene ese costo. Y es un costo que lo tengo que asumir yo. Por eso. Si deseas apoyarme. Me puedes también regalar un supertrans. No solamente ello. También les indico. Que hemos habilitado. La membresía. Aquí en mi canal de YouTube. Puedes ser parte de esta gran comunidad. Mi comunidad. Tu comunidad de electrónicos. De manera tal. De que puedas tener beneficios adicionales. Como por ejemplo. Ser nombrado en los videos de fin de mes. Tener acceso a videos previos. A los videos finales. Que suelo realizar aquí en mi canal. Y lo más importante. Tener acceso a los archivos Gerber. Que son los archivos necesarios. Para poder mandar a fabricar las tarjetas PCB. Que suelo realizar. En PCB y Go. En los proyectos de electrónica. Aquí en mi canal de YouTube. Así mismo te indico algo muy importante. No te olvides también de seguirme aquí. En mi canal de YouTube. Si ya me sigues. Por favor no te olvides de activar la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. Cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias. Y los espero como siempre. En la siguiente semana. Con más videos de electrónica. Con la consciencia y tecnología. Permiso.